Unos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. Unos gustan decir lo que saben, otros lo que saben. Con gran orgullo, por supuesto, para nosotros es un honor recibirla a nuestra invitada especial en esta noche de referentes. Unos gustan decir lo que saben, otros lo que saben, otros lo que saben, otros lo que saben, otros lo que saben. Feliz, contenta y agradeciendo a Dios siempre de poder estar aquí en mi amada Bolivia, o en nuestra amada Bolivia. Claro, para mí es un honor y quiero decirlo en delante de cámaras y para toda la gente que nos ve a nivel nacional, pues poder compartir con usted esta entrevista. La he conocido hace muchos años atrás y de verdad que usted irradia no solamente alegría, sino esa humildad y ese cariño hacia los hermanos bolivianos. Así es, así es, así es. Tenemos que siempre en vida, pienso yo, de querernos y sobre todo, ¿no? Estar en armonía y pues disfrutar de la vida. De eso se trata, ¿no? Porque Dios nos da solamente una oportunidad de vida. Entonces tenemos que disfrutar, Oscar. Claro que sí. Acompáñenme, por favor, a conocer un poquito más de la biografía de nuestra invitada. Miriam Mita, cantautora, charanguista y artista paseña, que vive desde hace más de 30 años en el extranjero. Gracias a la música, mantuvo su idioma nativo, el Aymara, e hizo relación con europeos e indígenas estadounidenses. Comenzó a cantar cuando tenía 12 años. Tiempo después, se mudó a Brasil. Animada por el éxito que tuvo cantando en eventos de la comunidad boliviana, surgió la oportunidad de irse a vivir a Francia. Allí formó el grupo Pachamama, conjunto folclórico integrado por mujeres, donde ella era la única boliviana. Tras varios años de cantar y tocar en distintos países, aprender inglés, la animó a visitar Estados Unidos junto a su esposo, Edwin Ramos. A menudo son invitados a cantar en festivales nativos, Cherokee y Zidakotas, entre otros, y disfrutan del folclore boliviano. Miriam Mitakotas ¡Qué placer tener a nuestra invitada Miriam Mitak, hemos conocido la biografía y sin duda para nosotros, como le decía al inicio de este programa, es un orgullo poder compartir con usted! Vamos a retroceder un poquito el tiempo. Queremos conocer a la Miriam de niña. ¿Cómo eras? De niña, mi niñez Oscar en mi pueblito. Yo vengo de, bueno, nací en Tacacoma, está situado en la provincia de Larecaja, es como a dos horas y media, tres horas de sorata. Bueno, no es porque sea mi pueblo, pero es un pueblito maravilloso, un pueblito que realmente, el que llega al pueblo, creo que se quiere quedar, yo pienso. Y mi niñez, toda mi niñez, con mi abuelita, bueno, mis papás, mis hermanos, y allí crecí. Mi niñez, mi niñez. Bueno, era cuando yo he nacido allí, porque eran todas las casitas de paga, y bueno, era un pueblito maravilloso. Bueno, es, pero ahora ya ha crecido bastante con decirte de que hay hasta edificios. Ah, qué lindo. Creció mucho porque en mi pueblito hay muchas minas de oro, o sea que no te imaginas que cuando lo vía, mi abuelita me decía, sabes qué, a ver, y salía el sol radiante, me decía, a ver, anda, vas a ver que te vas a encontrar pepitas de oro. Y era verdad, y era verdad que yo iba así con mis primas, amiguitos, íbamos a buscar así por la plaza, y sí encontrábamos pepitas de oro. Entonces ya te puedes imaginar. Seguirá sucediendo lo mismo para que vayamos todos, maravilloso. Bueno, creo que ya, 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 ya lo ha, ya totalmente, ya han quileado, como dice Alian, ¿no? De las minas y todo, pero es un pueblito maravilloso, les invito a que visiten Tacacoma en la provincia de La Recaja, y si tú tienes oportunidad, pues tú me dirás en mi próximo viaje, ya voy a venir, iremos, iremos, y sí. Vamos a mostrar, eso es lo hermoso de Bolivia, ¿no, hermana Miriam, que tenemos hermosos paisajes, linda gente, y sobre todo una cultura que a veces no la explotamos nosotros, así como su región. Es verdad, es verdad, y nosotros tenemos que, hay que promover el turismo, hacer con que no solamente los turistas, ¿no?, que llegan, sino también a nuestros, a toda nuestra gente, a todos los bolivianos. Yo les invito a conocer toda la provincia de La Recaja, y también desde Tacacoma, a unas dos o tres horitas, está el Gran Paititi, es la ciudad perdida, y al frente, cruzando el río, están las ruinas de Iscanuaya, que es un lugar maravilloso en extensión, es, pues, mucho más grande que el Machu Picchu, y, bueno, hay mucha gente que no conoce, y tenemos que promover nuestro turismo, y difundir nuestro folclor. Sin duda, ¿no?, y usted, a lo menos, un referente a nivel internacional, Miriam Mita, para el tema, no solamente del folclore, sino también como una artista boliviana, talentosa, y que lo que me gusta de ustedes, que, y vamos a hablar más adelante, es que, no solo donde ha llegado, sino que ayuda a otros cantantes, a otros artistas de Bolivia cuando van al extranjero, que vamos a hablar más adelante de aquello, pero, ¿qué extraña del campo? Yo, la verdad, la tranquilidad, en el campo, bueno, yo cuando era pequeñita, era tan tranquilo, mira, había una paz, Oscar, que tú no te imaginas, y es así, ¿no?, en cualquier parte del mundo, en el campo, bueno, encontramos paz, encontramos tranquilidad, podemos, mira, podemos disfrutar del canto de los pajaritos, de todos los animalitos, ay, no, es hermosísimo, la verdad es de que, yo extraño mucho, viviendo ya desde mis 13 años, fuera del país, ¿no?, porque de Tacacoma, de mi pueblito, bueno, con mis papás, nos vinimos aquí a la ciudad. Sufren la migración, salen del área rural a... Exacto, exacto, sí, sí, la verdad que... Imagino, para buscar mejores opciones. Así es, así es, siempre no... ¿Y fue difícil ese tránsito, esa transición entre lo rural y lo urbano? Eh, la verdad, no, porque yo soy una persona que me puedo acostumbrar en cualquier parte del mundo, no, bueno, me acomodo, digamos. Claro. No, me acomodo en cualquier parte, porque ya todo el mundo ha estado, creo. ¿Alguna anécdota que tenga hermana Miriam, así de jovencita, que se acuerde de su pueblo? De mi pueblo, me acuerdo que con mis primas, pues, cada una de nosotros teníamos un animalito, ¿no? Entonces, lo que pasa es que me acuerdo que una prima tenía un cabrito, otra prima tenía una gallinita y cosas así, y no, y mi prima siempre decía, Ah, no, yo voy a ir cosiendo hasta un lugar que es como una lomita, y bueno, el cabrito, pues, el cabrito lo hacía coser, y nosotros decimos, Ay, no, lo va a matar, y no, y un día ella, como está más pequeño, se ha caído encima del cabrito. Ay, no, eso ha sido, ha sido realmente para nosotros, pensamos que el cabrito ya estaba muerto. No, y la preocupación de los papás, de los tíos. Sí, sí, es verdad, es verdad. Claro, qué te pasa, pero de niños somos muy inquietos, ¿no? Es verdad, y otra cosa, te voy a contar, sabes que así, bien resumido, siempre íbamos a jugar en los lugares así donde los maízales, íbamos a jugar, había chacras de papa y todo eso, entonces, estábamos jugando, y de repente había un niño que tenía la flecha, y yo era demasiado traviesa, entonces, agarro la flecha, y yo lanzo una piedrita, y le va a dar en la cabeza de una gallinita. Ah, no, a mi abuelita, el corregidor le llamó, y le dijo, porque la gallinita quedó seca. Ay, Dios mío. Con el flechazo, y siempre me acuerdo eso, siempre me acuerdo, no, muchas, muchas anécdotas. Y que, pues, la abuelita la castigó. Sí, 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 la verdad que me ha castigado. Sí, seguro. Porque era una travesura que no debería ser, pero no era intencional, sino que la piedrita fue directa a la cabecita de una gallinita, y la gallinita, pues, en el suelo. ¿Cómo llega la música a su vida? Mira, la música a mi vida, Óscar, llegó, me inspiró mi mamá, porque mi mamá era una persona que, cualquier reunión, y se ponía a cantar, a capela, ella no necesitaba instrumentos, acompañamiento, nada. Siempre, siempre ha sido así. Entonces, yo pienso que eso es lo que me ha inspirado, y también tengo un hermano que vive en Italia, y que también es músico, y, pues, yo creo que es mi mamá. No, es mi menor. Es su menor. Sí, tengo dos hermanas menores, Doris y Judit, y mi hermano Chali, que sí, él es también intérprete de música boliviana. Ah, qué lindo. Sí, 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 en la familia. Pero creo que usted es la que más ha desarrollado el ámbito artístico. Sí, 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 yo creo que sí, porque yo soy inquieta. Claro. Me conoces, que yo me muevo, y si me muevo, me tengo que mover, pero por todas partes del mundo, no solamente estoy en Estados Unidos, ¿no? Claro. Pero, perdón, mi trabajo es difundir mi folclor, que amo, de mi amada Bolivia, y también promover el turismo, porque me gradué en turismo, y actualmente yo trabajo como coordinadora de TURS. Ah, qué lindo. Para todas partes del mundo. Ah, mire, la vamos a contratar, entonces, Javier. Claro que sí, a cualquier parte del mundo. Para que podamos dar una vuelta por ahí. Vámonos. Es tan lindo viajar, ¿no? Ah, no, sabes que si tú inviertes tu dinero en viajes, es un dinero bien invertido, porque disfrutas, y es lo único que te vas a llevar, lo que disfrutas, eso es lo único, y no, pues, los viajes, no hay que perder la oportunidad. Yo también fui creado de abuelita, y me decían, lo comido y lo vivido, nadie te lo quita, ¿no? Es verdad. Es una frase, ¿no? Es muy profunda. Es verdad, es verdad, así es, así es. Porque, ¿qué te llevas? Nada. Te vas como has venido. Claro. Y en este ámbito del gusto por la pasión del folclore, de la música, Miriam, ¿cuál fue el instrumento que más te llamó la atención? El instrumento que más me ha llamado la atención fue el charango. ¿Por qué? No sé, me inspiraba el sonido mucho, y también las zampoñas, ¿por qué no? Y todos los instrumentos nativos de viento de aquí, de nuestra amada Bolivia. Estaba aprendiendo a tocar zampoñas, porque mi esposo es especialista en los instrumentos de viento, Edwin Ramos. Claro, claro. Pero el charango, el charango me gusta mucho. ¿Y cuál es tu experiencia que tú tienes con la música, ya un poquito más profesional? ¿Recuerdas, así, cuando ya te subes la primera vez al escenario, ya de manera mucho más pro, diríamos nosotros, ¿no? ¿La primera vez que estuviste ya más ligada a esto? Porque muchos tenemos afinidad, ¿no? Tocamos algún instrumento, pero ya hacerlo y tomar la decisión en la que tú has desarrollado, y que tienes mucha experiencia en eso, de decir, yo me dedico a ser cantautora. Yo creo que, ¿sabes qué? He comenzado mi carrera en París. Cuando me fui a París, allí sí dije, no, estoy fuera de mi patria, fuera de mi amada Bolivia, y yo con gracias tengo que difundir mi folclor, hacer conocer mi folclor. Entonces, ha sido en París. Comencé mi carrera así, ya profesional, en París. Claro. Sí, incluso formé un grupo con puras europeas, había una, sí, el grupo Pachamama, yo lo fundé con estas muchachas, y pues... ¿Qué tocaban las demás compañeras? Este, la holandesa tocaba instrumentos de viento, y también violín. Y tenía, bueno, la francesa charango, y una española que tocaba guitarra, y una alemana que tocaba prácticamente todos los instrumentos de viento, igual nativos, igual tacuada, charango, guitarra y todo eso. Y, no, pues, nos vinimos contratados en esa, te estoy hablando de los años 79, 80, que nos vinimos contratados aquí por el Canal 7, que era el único canal que en esa época existía. Y hicimos una gira con Pepe Murillo también. Pero ha sido éxito total, porque yo era la única boliviana, y pues, todas europeas, y, bueno, era algo novedoso. ¿Qué género tocaban? Siempre, siempre folclor boliviano, así, incluso la holandesa cantaba en Quello, cantaba en Aymara, y ha sido, cuando vinimos aquí, una experiencia... Maravillosa. Sí, sí, sí. ¿Hubo otros ritmos, otros géneros musicales, tal vez, en tu juventud? Sí, sí. Vale. Sí, sí. Ah, claro, nada más, muy lindo, la música fusión, el escuchar diferentes géneros que ya están desarrollados internacionales y con instrumentos nativos olianos es extraordinario, ¿no? Ah, no, es realmente, realmente, sí, tengo algunos temas en italiano, ya preparamos para la próxima vez, ya voy a llegar con mi material. Ah, qué lindo, y bienvenida acá a las puertas de este canal y del programa, por supuesto, para ti, todo lo que quieras, para que podamos escondir también en nuestra audiencia. Gracias. ¿Cuál era la canción que te llama así, que dijiste tú, este es el tema que me motiva para continuar así, trabajando más exponencialmente? Es un tema que, mira, justamente la compositora, ¿no? De la letra, no la música. Es Dora Sánchez, que es la hermana de mi papá. Y esta canción me inspiró mucho porque, bueno, es una canción que es de mi pueblo, Tacacoma, y me siento muy orgullosa, muy, muy, muy feliz de haber nacido en este pueblito. Y también quiero aclarar y decir que con mi abuelita he aprendido el Aymara. O sea, yo diría que mi lengua nativa, no, mi primera lengua nativa ha sido el Aymara, sí, y después vino el español. ¿Cómo la recuerdas a tu abuelita? A mi abuelita la recuerdo porque ella, mira, ella también me ha inspirado al canto. Era una persona maravillosa que me ha enseñado a luchar en la vida. Ah, no, no hay, no existe la palabra no. Siempre de ser positiva y de decir, no, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y así, eso es lo que les he enseñado a mis dos hijos. Tengo un hijo Silvestre, que creo que le conoces, porque he estado también allí en ese, en el recital que hicimos en el Ministerio de Cultura y Turismo. Y mi hija Jazmín, que ella estudia, está en actuación también. Todos en el arte, ¿no? Todos en el arte. Además, claro, de la mamá también y del papá tendrían que los dos seguir vinculados en esa línea, ¿no? Sí, así es. Me hablas mucho de viajes, ¿no? De Brasil, Francia, Estados Unidos. ¿Fue difícil salir al exterior? ¿Tú como mujer de orígenes aymara? Eh, mira, la verdad es que a los 13, 14 años ya me llevaron al Brasil, mis familiares, me fui con el hermano de mi mamá y su esposa. Bueno, recuerdo en esa época cuando me estaba yendo de aquí de Bolivia al Brasil, yo decía, bueno, el Brasil, pero en mi mente pensaba que era bien, bien, bien lejos y que no sé qué. Sí, sí, el trayecto como cinco días, así por flota. Y bueno, para mí ha sido bien difícil. No habituarme porque pues estar en mi pueblito Tacacoma, luego me traen aquí a La Paz y luego ya estoy en el Brasil, un idioma diferente y todo eso. Pero bueno, yo después salí bachiller y me fui a Francia. Ah, no, me vine acá, trabajaba en turismo y de qué manera me fui como igual, tenía creo que 19 años. Jovencita. Y me fui jovencita con 150 bolivianos. Uy. Sí, nos fuimos a hacer una gira de 60 días por toda Europa y ha sido una experiencia tan linda, tan linda y mira para mí Francia. Y el idioma, yo creo que más que todo era el idioma de que dije, no, yo quiero ir a vivir para aprender el francés. Yo he sido siempre una persona muy inclinada a los idiomas, lo cual actualmente hablo seis idiomas. ¿Cuáles son? Bueno, hablo mi idioma. Los contamos, Aymara. Aymara. Después, bueno, el español, el portugués, el italiano, el inglés y luego hablo un poco de alemán también. Ah, qué lindo, qué bien, qué bien. Sí, sí, la verdad que ha sido, yo creo que cuando me fui al Brasil fue una época así de que para mí era otro mundo, pero después ya ha sido fácil, ahí yo podía ir a cualquier parte del mundo y bueno, me acomodaba. Como decías eso, que te adaptabas o te adaptas hasta ahora a las diferentes regiones. ¿Cuántos países has conocido, Miriam? Ay, bueno, yo he estado en, mira, en toda Europa, toda Europa, aquí en Latinoamérica, me faltan algunos países, pero la mayoría sí conozco. Después, igual con el turismo y con la música y luego Asia, estudié en Tailandia y bueno, por el COVID no llegué a conocer, que aún no conozco, China y Japón. Y después conozco todas partes del mundo, Medio Oriente, estuve en Israel por dos veces y pues estamos programando ahora para el mes de octubre Dubái, que no conozco y pues estoy realmente bien emocionada de conocer Dubái y Egipto. Y lo lindo tuyo, porque yo te sigo en las redes sociales, es que a la ciudad que vas no vas solamente como una ciudadana o como una turista, vas también con toda la música y intentas hacer en algunos países también presentaciones que los has desarrollado y que la gente sin duda va y asiste también para conocer un poquito a la boliviana Miriam Mita. Es verdad, es verdad, yo cuando estoy trabajando y voy como coordinadora del grupo que estoy llevando, entonces tengo que cargar mi charango, entonces voy, charango en mano. Baja la música boliviana también, ¿no? Y en todos esos países, ¿te han pedido algunos más información o así como decirte Miriam, enseñame la Aymara tu idioma originario, nativo? ¿Hay gente que se interesa cuando tú les cuentas de nuestra cultura? Sí, 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 en muchos países se han interesado muchísimo porque, bueno, cuando canto y me dicen, Dios, pero, ¿qué idioma, eh? Digo, pues, de mi país. Entonces, mira, fue en Italia que cuando estaba cantando era, es de mi autoría, Pachamama. Es una canción que me ha inspirado en Francia, estuve haciendo una gira con una compañía de teatro, Romeo y Julieta, que no tenía nada que ver, creo, pero igual me contrataron para hacer la gira, bueno, con esta obra de teatro, ¿no? Romeo y Julieta, entonces allí yo, en el momento de Julieta, cuando ya estaba, yo tenía que cantar Pachamama, entonces, sí. Una adaptación espectacular, me imagino. Eso ha sido maravilloso y una experiencia bien bonita para mí, porque, pues, yo pensaba, yo decía, pucha, en la obra no tiene nada que ver, ¿no? Pero qué bonito, qué bonito que sí. Introducir y ir revolucionando, ¿no? Exacto, exacto. ¿Cómo es la comunidad boliviana en el extranjero? Tenemos muchos bolivianos que, al igual que tú, se han ido fuera del territorio nacional y les ha ido muy bien y me imagino que debe haber gente que se reúne o que cuando hay alguna presentación tuya, pues, se acercan y te dicen, yo soy de tal departamento. A mí me pasó eso en Alemania, se acercaba una persona de Oruro, me dijo, yo soy de Oruro y nos pusimos a charlar cuando yo estaba viviendo allá y fue así como que no lo conocía, pero basta que me dijo Oruro. Yo soy de Santa Cruz de Camir y nos abrazamos, nos pusimos a charlar, nos dimos teléfono. Me imagino que es esa relación también que tú tienes con ellos. Sí, es verdad, es verdad. Mirar la comunidad boliviana, por ejemplo, en California, que he vivido casi más de 32 años, es en California como a 20 minutos de Los Ángeles, Orange County, es el lugar, el área donde está la comunidad boliviana. Entonces hay como dos o tres grupos de bolivianos y pues, como tú sabes, se sale del país y hay que enfrentar muchas situaciones, pero después se acomodan una vez que aprenden el idioma y todo eso. Pero es muy bonito compartir con mis compatriotas allá y más que todo, yo a la llegada nomás a California, conocí una familia, una familia de la familia Sarmiento, que vienen de Quime. Y mira, actualmente, pues el señor ya ha fallecido, pero la señora es prácticamente, pienso que es una segunda mamá para mí, ¿no? Es la mamá Irma Sarmiento, la señora Irma Sarmiento, es la mamá del alcalde que por primera vez en la historia, un alcalde boliviano en Estados Unidos. Ah, mira, no sabíamos eso. Sí, 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 es Vicente Sarmiento, actualmente él, ya, yo creo que en el mes de junio, julio o agosto, él va a cambiar de posición, va a estar, actualmente es alcalde de la ciudad de Santana, pero él va a llegar a ser supervisor y yo pienso, Dios mediante, él va a llegar a ser gobernador de California. Entonces, eso es un orgullo boliviano. Y te vamos a pedir que nos pases los datos para poder contactarlo y poder entrevistarlo, ¿no? Porque a veces esas noticias no se conocen y gracias a ti que nos comienzas también a informar del trabajo que realizan los bolivianos en el exterior. Querida Miriam, nos vamos a ir a una pausa comercial. Vamos a volver con mucho más de nuestra hermana, nuestra amiga, aquí la señora Miriam Mita, intérprete de música nacional y que sin duda está haciendo historia gracias a ese trabajo, a su cultura que ella lleva donde va. Dijo que conocía muchos países y, por supuesto, en esos viajes ella hace que también la gente conozca nuestra amada Bolivia. Pausa y volvemos con mucho más. Gracias por acompañarnos en esta edición de Sábado por la Noche. Nosotros felices. Yo estoy seguro que ustedes igual están disfrutando de este programa con la hermana Miriam Mita. Qué lindo conocer el trabajo y la experiencia. A veces nosotros nos quedamos, Miriam, en ese sentido, ¿no? De ya lo que conocemos, lo que hemos construido. Pero sabemos que es muy difícil, ¿no? Hacer todo lo que... Si uno mira atrás, tenemos más sombras que luces. Pero esas luces son las que uno las toma con orgullo, ¿no? Porque es difícil hacer o cumplir los objetivos. Es verdad. Como decía, querer es poder. Entonces, el que... La persona que se propone hacer algo, hay que lograrlo. Lo que te propones, lograrlo. Y así te puedes realizar de esa manera, ¿no? Porque pues hay que ser, como se dice, coñete. Claro. Constante en las decisiones. Bueno, Miriam, vamos a irnos a nuestro sector de tertulia y volvemos con la característica ya entrando. Tenemos preguntas muy picantes para nuestra invitada. Y por supuesto que este sector de tertulia, querida Miriam, lo que hacemos es poner la fotografía de nuestro invitado una semana antes y la gente comienza a escribir. Mi producción filtra esas preguntas, me las manda al celular y nosotros a esta hora de la noche, totalmente en vivo, comenzamos a hacerte las preguntas. Si tú no quieres responder, pues te tomas un sorbito. Pero antes, ¿por qué brindamos? Por la vida, que es maravillosa. Y por la música. Y por la música. Y por nuestra amada Bolivia. Muy bien. Salud, salud. Salud. Este es un vinito de los productores nacionales del sur del país, de Tarija. A ver, nuestra primera pregunta. Mire, Miriamcita, te sigo desde hace años, siempre tuve la curiosidad. Edwincito fue tu único novio, dice. Saludos, Arlington, Virginia, Amalia González. Bueno, no, 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 fue el único porque, pues, antes como he estado por todas partes del mundo, no quiero decir, no, que, no quiero decir que he tenido, que he tenido varios novios por todas partes. La pica flor de la música, tal vez. La verdad que sí. Hay que disfrutar también de esa manera la vida, ¿no? Probar de todo. Mira, no, no, no. Amalia González era la que preguntaba y dice, saludos desde Arlito, Virginia. Oh, Amalia. ¿Están viendo? Oh, qué lindo, ¿no? Qué lindo. Vamos a la segunda pregunta. ¿Probaste un beso gringo? Abrazos, Miriam, desde Santa Cruz, Paola Cárdenas. Si no quiero responder, se toma el sorbito, no hay problema. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo voy a responder. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Y eso mi esposo sabe. Porque antes de él, mira, como dicen, hay un dicho, ¿no? Que, que, que no, no. Dicen, lo que no era en tu época, como que nada que verlo. Ah, muy bien. Entonces, esto fue antes de conocerlo. Sí, sí, claro, besos de, de gringos, ¿no? Chíguese Bencito, tu esposo. Es mi esposo, Edwin. Edwin Zamos, sí. Realmente yo digo, ¿no? Es una bendición de Dios. Yo soñaba con un hombre boliviano. Porque para mí, perdón, pero no, 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 no me atraía. No, 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 no. De un extranjero, de cualquier parte del mundo que sea, jamás me ha llamado la atención para mi pareja. Porque yo quería siempre lo conocido por conocer, ¿no? Claro. Y eso que has tenido una gran experiencia viajando por todos los países. A ver, algo de mi cosecha. Cuarta, de toda esa experiencia que tienes, ¿los besos latinos o los besos americanos son los con los que te quedarías? Boliviano. Muy bien. Boliviano, porque el boliviano es de ñeca. El boliviano es de cautiva. ¿Sabes besar muy bien? Oh, claro que sí. Eso sin duda. Ah, muy bien. Eso sin duda. Y yo lo he comprobado. Erwin en casa debe estar allá en Estados Unidos. Él está allá en estos momentos, ¿no? Sí, 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 está. Sacando pecho, ¿no? Sí. Viendo el programa, orgulloso. Pero, a ver, el siguiente. ¿Eres una mujer que cree en la fidelidad? Marcos Rodríguez desde Cochabamba. Gracias a Marcos desde Los Valles de nuestro país mirando el programa. En la fidelidad, claro que sí. Claro que sí. Que tenemos ambos, ¿no? En una pareja, no, tenemos que respetarnos. El respeto, es sobre todo. Y no, mira, yo con Edwin estoy casada casi 35, 36 años. Y la verdad es que, mira, desde el momento en que me he comprometido con él y él, jamás ni por la mente, gracias a Dios, se nos ha pasado, ni a él ni a mí, pensar en otra persona. O engañarnos. Nunca. Yo creo que eso ha hecho con que nosotros seamos felices y unirnos, porque siempre nos hemos tenido respeto entre los dos. Y yo creo que eso tiene que ser, tiene que ser. ¿Qué dices tú, Óscar? Salud por eso, por el respeto, por el amor, sobre todo en la pareja. Yo le digo que soy re enamoradísima. Así que salud, salud por esas parejas que disfrutan. Eso, salud por las parejas que se respetan. Y no poner cuernos. Claro, nunca, nunca. Para eso uno tiene, para eso está en pareja, ¿no? Exacto. Sin duda. Vamos a la siguiente pregunta. Pamela Rojas, de la Ciudad del Alto, dice que todos los, todos los sábados ve el programa, nos saluda, nos felicita al canal. Y ella dice, ¿qué es lo que extrañas cuando te vas del país, querida Miriam? Dice. Ay, la verdad que todo. Extraño todo. Claro que a mi familia, ¿no? Mi papá, tengo una hermana que vive aquí. Y pues yo extraño, la verdad, todo. Ese cariño, ese amor, esa amistad de aquí, de nuestros compatriotas, es algo tan grande. Y la verdad que siempre me voy llorando. Siempre, porque es un sentimiento tan grande que yo tengo hacia mi amada Bolivia, que siempre lo repito, ¿no? Porque te vas y la verdad que estás en otro mundo. Claro. No es igual que aquí te sientes bien cuando yo tengo la doble nacionalidad, pero eso es solo papeles, ¿no? Claro. Pero mi Bolivia es mi Bolivia. A ver, te voy a hacer una pregunta, querida Miriam. Yo lo haría, pero aquí mis entrevistados, no sé si te animas a responder. A ver, a ver. Diego Flores, desde La Paz, dice, qué linda tu entrevistada. Gracias. ¿Te consideras una mujer apasionada en la cama y en la música? Uy. Pero claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no me voy a considerar? Lógico. Claro, es realmente... No, pues siempre. Siempre. Por eso estamos ya tantos años con mi esposo, porque los dos somos apasionados. En los dos, en los dos ámbitos. Oh, sí, sí. Muy bien. Sí, definitivamente. Carlos Bonilla, desde Santa Cruz, manda saludos. Dice, qué orgullo tener una boliviana en el extranjero y que no se olvide de sus raíces. Carlos pregunta y señala, ¿te sentiste alguna vez discriminada? Jamás. Nunca. No. Para nada. No. Qué bien. Sí. Qué lindo. Eso también es muy importante, ¿no? Exacto. Tampoco dejar que otras personas también incidan en tu forma de pensar y de ser, porque me imagino que consejos hay de todo, ¿no? Que te pueden decir, vas a ganar mejor, no sé, tocando otro género y tú mantienes esa fuerza. No. Yo tengo una personalidad de que nunca me ha pasado, la verdad, eso. Pero yo cuando me están tratando de decir algo o veo algo, ya yo prefiero alejarme. Y ya, ¿para qué? Muy bien. No hay que haber de problemas. Salud, por favor. Salud, Oscar. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial y volvemos con mucho más de nuestro programa Referentes. Salud. Continuamos con más de nuestro programa Referentes. Estoy seguro que están disfrutando de esta entrevista. Como todos los sábados, nuestros entrevistados nos dejan siempre algunas ideas para que nosotros en familia podamos compartir y sobre todo sentirnos orgullosos, ¿no? De la calidad de personas que a veces llegan a nuestra vida, sean amigos, familiares, pero que sin duda en este trayecto nosotros vamos conociendo extraordinarias personas. Como yo considero a Miriam, y lo decía a Extra Cámara, te tengo mucho aprecio desde que te conocí en el Ministerio de Culturas, pues fue una amistad muy linda que ya la llevamos muchos años, ¿no? Es verdad, es verdad. Sí, ya. Y lo mismo, es decir, pero con el cariño y no mantener la amistad, que la amistad se valora. Sí, sí. Y la verdad es que yo me siento muy contenta y muy orgullosa de tener tu amistad, Oscar. Gracias. En este sector de Bitácora, querida Miriam, vamos a revisar unas imágenes aquí en el monitor para que tú puedas ir contándonos y explicando un poquito de qué se tratan estas fotografías. Adelante, por favor, con la producción. Vamos revisando la primera fotografía. A ver. En esa fotografía estoy con mi esposo el primer año que en París hemos participado en un festival internacional con diferentes grupos folclóricos de todas partes del mundo y ahí estoy con la vestimenta de Charassani. Charassani, ¿no? Mira el esposo. ¿Mantiene el bigote todavía el esposo? No. No, ya no. Ya no, ya no. ¿Qué año era esto? ¿Qué año era esto? El 84. Ah, mira. A ver, vamos a ver la siguiente imagen, por favor, que en nuestro sector de Bitácora, aquí en la imagen podemos ver. ¿Quiénes están acá presentes? Bueno, son los integrantes de Miriamita Aydus Sancayo. Ah, mira. Y ahí están dos mexicanos, Heriberto y Esteban, es el que está al lado de mí con la zampoña. Él es mexicano, al lado es un boliviano, un amigo boliviano que también vive en California y está mi esposo ahí siempre con bigotes, pero ahora ya no está con bigotes. Mira, y tú la guarbi, la diosa del todo el grupo, ¿no? La guarbi con la vestimenta de Tarabuco, porque mi esposo es de Sucre. Ah, verdad, qué bien. Y usábamos todos los ponchos, todas las monteras, es de Tarabuco, de Sucre. O sea, llevaron toda la vestimenta de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y mi hijito, él es mío. Silvestre Samos, que... ¿Hace cuántos años? Como verás, que él tenía tres añitos allí. ¡Guau! ¡Qué bonito! Y también, a propósito, es intérprete, bueno, interpreta diferentes instrumentos nativos y también toca los instrumentos de cuerda y canta. Y ha sido considerado, mi hijo ha sido considerado como el niño dotado. Ah, qué lindo. Ajá, sí, le hicieron unos reportajes allá en California. Y pues, la verdad que ahora, bueno, por el momento no está haciendo música, pero muy pronto ya vamos a comenzar. ¿Ahora cuántos años tiene? 34 años, mi hijo Silvestre. Sí, ya casado, ya hizo su vida. ¡Qué bien! Él es ingeniero en comercio exterior y pues ya es un hombre realizado. Bendito sea Dios, está bien. Con su esposa, con Paula, que también es paseña. ¡Ah, qué bien! Eso hay que mantener las raíces. Sí, sí, sí. Vamos a ver la siguiente fotografía, por favor. Esta fotografía es en Italia. Ya. Con todos los integrantes, son bolivianos, de Sucre y también de aquí a La Paz. También está mi hermano Chali en la fotografía. Y es una montaña ya por cerca de Milano, o por Bérgamo. ¡Ah, mira! ¡Qué lindo! Porque Bérgamo. ¿Qué año? ¿Qué año? Esto ha sido como el ochenta y... ya ha debido a ser como el ochenta y ocho, ochenta y nueve. Sí, y a mi hijo te estaba... ¡Qué genial! ¿Y todos iban de gira? Sí, todos. ¿Todos? Éramos como doce personas. ¡Wow! Sí, entonces estábamos en Italia. Esa época vivíamos en Italia y pues sí, todos teníamos una vagoneta y ahí nos íbamos. Y mira, todos. Y en esa época los italianos casi no conocían nuestra música, nuestro... No, y es más ni nuestro país, ¿no? Exacto, exacto. ¿Con un tiempo esta parte? Y la verdad que nos ha sorprendido porque como no conocían era pues novedad nuestra música allá. Y los italianos estaban encantados y no había, mira, donde íbamos no había un solo boliviano. ¡Uy! No conocíamos mexicanos o peruanos, pero boliviano no. Pero boliviano no. No, pero ahora en Bérgamo hay una comunidad bien grande de bolivianos. A ver, la siguiente imagen, por favor. ¡Wow! Esta fotografía es de una revista en Italia que fui a representar a Bolivia en un festival y ahí pues era una experiencia muy linda para mí porque era un festival internacional. Igual estaban participando en diferentes países de todas partes del mundo, Oscar. Miriam, ¿qué le dirías a esta mujer que estás viendo en pantalla? ¿Qué consuelo le darías ahora mirando esta fotografía y viéndote todo aquí? La verdad que me siento realizada gracias a Dios. Y yo lo que, ¿sabes qué? Se me han cumplido mis objetivos, mis metas y llegar a lo que ahora estoy. Más que todo con mis hijos y mi esposo, con Edwin. Realmente es una bendición de Dios para mí en todos estos, yo tengo más de 50 años de trayectoria y pues me siento realizada. La verdad que me siento feliz. Muy bien. Y en cualquier momento digo yo, ¿no? Si cierro los ojos es que yo voy a cerrar los ojos, pero feliz, feliz porque he cumplido todo. Muy bien. Y todavía, perdón, todavía tengo unas tres cositas más que cumplir, pero ya. Las vas a lograr, estoy seguro que sí. Vamos con la siguiente imagen, por favor. Porque nosotros tenemos aquí, wow, qué lindo. Este es del grupo que tú me decías, ¿no? Sí, del grupo Pachamama. El grupo Pachamama. Ah, mira, obviamente. Ay, ay, ay. Qué lindo es recordar, rememorar aquello, ¿no? Yo me saco foto en todo porque digo que sin fotografía no hay historia. Yo soy fanática de las fotos y donde estoy quiero tomarme una foto. Claro. ¿Por qué? Porque ese momento que estamos jamás va a pasar. Sí. Porque este momento donde estamos así compartiendo con la entrevista todo, tal vez en el futuro, ¿no? Va a haber otra entrevista, pero va a ser diferente. Sin duda, sin duda. Exacto. ¿Quién es la que toca el violín? Es la que toca el violín. ¿O de dónde era? Elena es de Holanda. Ya. Beb es de Francia, es una francesita. María, española. Española. Y tú, obviamente, ¿no? Sí, sí. Ay, qué época más bonita eso. Grabamos este disco en Discolandia. A ver. Sí. Muy bien. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Uy, ahí está el esposo. Ay, 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 el esposo. Edwin Ramos. Ay, tan lindo. Lo amo. Sí. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se conocieron? Ay, mira, es una historia bien larga. Lo llegaron, yo en esa época, bueno, yo en esa época, bueno, estaba radicando en Francia, en París, y llegó con el grupo Aymara. Ya. Y él tenía el cabello bien largo, con su barba y sus bigotes, y yo, no sé, todos eran mis amigos del grupo Aymara, ¿no? Lo saludé a Clarco Rosco, y bueno, había muchos, muchos de los músicos que yo conocía. Pero Edwin, no, yo pensé que era un europeo más, porque es un poquito blanco, entonces yo dije, ay, ¿quién será? Bueno, yo nada que ver, ¿no? Lo veí, o lo vi allí en una recepción que hicieron al grupo Aymara, la comunidad boliviana, y nada, y bueno, estaba allí. Pero, era en el mes de diciembre, el grupo Aymara se iba a Nueva York, y en diciembre yo ya tenía planeado para venirme aquí para Navidad y estar con mi familia. En eso me invitan a una challa, en el alto, aquí, aquí, porque yo me vine para Navidad, y el grupo Aymara también de Nueva York ya llegaba, ya habían llegado aquí. Entonces en la challa, bueno, unos amigos me invitaron, vamos a una challa, vamos, entonces en la challa lo veo, y dije, ¿es de qué? ¿Este es el que lo vi en...? Sí, lo vi en París, qué fanático de la música, y no sé, yo pensé que se había venido, porque hay muchos franceses que sí, que son músicos, ¿no? Que les gusta tanto, tanto, tanto la música, entonces pues se viene, y yo pensé que era un francés más que se había venido. Entonces a un amigo le preguntó, ¿y de dónde es el francés? No, me dices de sucre, es un loco, me dice. Y con ese loco se casó, ¿no? Y con ese loco me casé, era así. Miriam, la producción tiene una sorpresa para ti, te voy a pedir que puedas ver nuestra pantalla, y después comentamos de este video, ¿te parece? Ok, ok. Muy bien, adelante por favor. Hola, Miriam, le recibo un gran saludo desde Miami, mi nombre es Edwin Lamos, soy esposo de Miriam Milita. Gracias por la entrevista que le haces a mi esposa. Y te cuento rapidito de que con Miriam nos conocimos en el 1980 en París, Francia, yo fui con el grupo Aymara para unos festivales. Luego regresamos a Bolivia, a La Paz, y yo seguí trabajando siempre con la música, con Grupa Aymara en muchos lugares, después trabajé con Molaia, y también soy fundador de Coyamarca. En 1984 regreso a Francia con el Rupay, y ahí decido quedarme allá, nos encontramos con Miriam otra vez. Y decidimos pues hacer una vida juntos, nos casamos, y le doy gracias a Dios porque juntos hemos hecho muchas cosas culturalmente y musicalmente. Nos entendemos muy bien, por eso es que seguimos hasta ahora muchos años. Luego de viajar por Europa, por muchos lugares, por muchos países, decidimos hacer un viaje hacia Estados Unidos, y llegamos a California. En California fuimos contratados por una universidad, entonces la música siempre estaba en nuestra mente y en nuestro camino. Trabajamos mucho con escuelas de niños, colegios, universidades, dábamos clases en las escuelas, y yo enseñaba a los niños cómo construir instrumentos porque iba con zampoñas y kenas. También participamos en algunas películas en Hollywood. La última que hicimos fue con este artista Steven Sewell. Muy buena película, muy linda, nos gustó. Y después de eso, pues siempre con la música seguimos guiando mucho por muchos estados. Llegamos hasta Alaska con la música, contratados a hallar por muchos meses. Entonces, nuestro destino ha sido la música. Yo estoy muy contento, muy feliz, agradecido a Dios porque es lo que más nos gusta hacer. Y ahora nos vinimos hacia Miami, y aquí en Miami continuamos con la música. También te cuento de que hay mucha aceptación en este lugar para nuestra cultura. Gordis, te extraño, te quiero mucho, yo sé que muy pronto estaremos juntos, pero ya vas a volver para seguir trabajando en nuestros proyectos. Y otra vez, Melisande, muchas gracias por todo, y recién, poquito, te he contado algo de nuestra experiencia. Y será hasta una nueva oportunidad. Otra vez, muchas gracias, otra vez saludos. Y a todos los amigos que estén viendo este programa, pues un saludo. Nunca me he oído de ellos. Y será hasta la próxima vez. Gracias, Melisande. Adiós. Qué lindas palabras, Melisande, mi productora. Hola, Melisande. Nosotros muy felices. Estamos en Miami, un besito de un rato. Marco Gueya. Bueno, ahora sí. Muchísimas gracias. Qué lindas palabras de nuestro entrevistado. Sorpresa. Ay. Luis Ramos. Él decía, ¿no? Juntos hemos construido culturalmente, hemos hecho música, han formado una extraordinaria familia, y yo creo que ustedes son el ejemplo del amor verdadero, de la superación sobre todo, y que hoy en día ver eso es extraordinario. Me parece maravilloso que sigan manteniendo. No, no te extraño mucho, y eso que te has venido unos días, ¿no? Sí, sí, unos días ya me está extrañando. Así es, Óscar, así es, es verdad. 35 años en California. Sí, la verdad que muchos años hemos estado, y pues, no, la verdad es que con mi esposo hemos hecho muchas cosas, y pues nos sentimos felices, y qué más podemos pedir en la vida. Sí, ya, nos hemos realizado los dos. Claro que sí, ¿no? Tenemos una fotografía más, querida Miriam, ya casi en la recta final. Vamos a ver, por favor, esta imagen, y quiero que me digas, y que me cuentes un poquito de qué se trata, quiénes son ellos. Mira, es mi mamá. ¿Qué se llama? Que en paz descanse. Emma. ¿Ema? Emma. Y mi papá. Ay, mi papá. Ay, lo amo. ¿Qué se llama su papá? Willy. Willy. Willy, sí. ¿Qué le puedes decir a tu papi que está vivo y que me imagino va a ver esta entrevista? Que lo quiero mucho, lo quiero mucho, 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 y pues, Diosito, que me lo tenga más que todo con una buena salud. Claro. Y que siga compartiendo contigo. Exactamente, que siga compartiendo con nosotros. Nosotros somos cinco hermanos, tengo un solo hermano y cuatro hermanas, que, lo cual, pues, nos sentimos felices las cuatro hermanas, con mi hermano Chali, que vive actualmente, está radicando en Italia. Como te dije, él es también intérprete de música boliviana. Qué lindo. Sí. La familia, ¿no? La familia. Bueno, nos vamos a ir a una pausa, querida Miriam. Gracias por abrir un poquito tu corazón y también poder contarnos de esas experiencias a través de esta fotografía. Ya volvemos en la recta final. Pausa y volvemos con referentes. Pausa y volvemos con referentes. Qué lindo ver a Silvestre Ramos Mita, también con esa herencia que le dan los papás, Eddie y usted, Miriam, ¿no? ¿Era en Los Ángeles? En Los Ángeles. ¿Esta presentación? La presentación fue en Los Ángeles y mi hijo tenía en ese entonces como, parece que 11 años. 11 años, guau, pero tranquilo, además el manejo de los instrumentos de viento alucinante. Es verdad, él comenzó a interpretar los instrumentos de viento a los cinco años. Pues, comenzó a, sí, y pues siempre él, ¿no? Sin que nosotros le digamos, hijito, pues, que se aprenda nada. Él solito agarraba los instrumentos de Edwin, de su papá, y comenzaba él a practicar. Y sí, sí, él es intérprete de música folclórica boliviana y también canta. Miriam, ya casi en la recta final, ¿cuáles son tus proyecciones en el tema musical? ¿Tienes todavía, tal vez, algún disco en puerta, algún concierto que ya estés preparando? Sí, sí, tengo un concierto en Miami y luego ver las posibilidades. Entonces, me han hecho una propuesta en Dubái, espero. Que se dé. Que se dé, que se realice. Claro. Y pues, y pues, que me invitaron también para hacer una película. Y, bueno, tengo muchos proyectos y, bueno, espero Dios mediante que se realicen. Si pudieras llevarte algo de la vida, ¿qué sería? Algo de la vida, llevarme algo de la vida, sería, digamos, todo el amor, todo ese cariño, la amistad, ¿no? De todas las personas, de mis fans, de todas las personas de mi familia, de mi esposo, de mis hijos. Eso es lo que me gustaría llevarme, recuerdos. Porque, pues, como decíamos... Nada material. Nada material, no, porque eso no vamos a llevar. ¿Qué lugar te gustaría volver a visitar? Israel. Israel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, mira, yo soy una persona muy espiritual, soy católica y muy espiritual. Y la verdad es de que siempre mi sueño ha sido conocer Israel, los lugares donde nuestro Señor Jesucristo ha estado. Y pues, realmente, realmente, ¿sabes qué? Me he realizado conociendo Israel. Y, incluso, en California, en la casa, siempre tenía misas y rosarios, invitaba a la comunidad boliviana. Y es mi vida. Y muchos artistas bolivianos, he visto en tu página, que llegan a Estados Unidos y comparten contigo. Y yo creo que tú también les abres ahí un poquito de camino, ¿no? Es verdad. Estuvo Miguel Orías, creo, en diciembre, el año pasado. Miguel, el año pasado, vino para la fiesta del apóstol Santiago, en el mes de julio, que es su fiesta, el 25 de julio, estuvo allá. ¿Quiénes más estuvieron? Solo Miguel. Miguel, ¿no? El año pasado. Y fue invitado por la señora Irma Sarmiento, justo la mamá del alcalde. Del alcalde. Porque ellos eran los pasantes, los prestes, y lo invitaron a Miguel, porque, pues, la señora Irma le tiene mucho cariño a Miguelito. Sí. A ver, te voy a dar unos segundos, querida Miriam. ¿Cómo se llamaría la canción que resume tu vida? La canción que resume mi vida, con toda mi trayectoria, sería, gocé de mi vida. ¿Gocé de mi vida? Sí, gocé, gocé de mi vida. Qué lindo. Y eso también me realicé, con todos mis proyectos, mis metas, me realicé, pero gocé de mi vida. Así sería. Así sería de mi vida. Qué lindo. Miriam, ha sido un gusto, un honor y un cariño enorme. Yo he disfrutado de esta entrevista, estoy seguro que la gente también, como lo decía, en reiteradas oportunidades, te tengo mucho aprecio, mucho cariño, y pues, que no sea la última entrevista que tengamos, y pues, cuando tengas presentaciones, cuando vengas aquí a La Paz, podamos seguir compartiendo contigo. Claro que sí, Oscar, claro que sí, para mí es una gran alegría y un honor estar aquí en tu programa, como tú decías, que me tienes mucho cariño, mucho aprecio, es recíproco. Y ya añitos que nos conocemos, y pues, yo realmente me siento, me siento orgullosa, porque tú eres también un orgullo boliviano. Gracias. Qué lindo. Y seguí adelante, éxito, total. Gracias, María. Claro que sí. Pero no me voy a ir sin que nos cantes un temita. ¿Te parece algo así al azar, no más? Para que le hagamos honor a ese pueblo hermoso que, vamos, palabra, promesa, vamos a ir a tu vuelta con cámara hasta Tacoma. Tacacoma. Tacacoma, ¿no? Tacacoma. Vamos entonces hasta Tacacoma con la canción, y de esta manera nosotros nos despedimos en referentes. Gracias por habernos acompañado en esta edición. El próximo sábado estaremos también con otros referentes de diferentes ámbitos de nuestro país. Adiós, Bolivia. Adiós, Bolivia. Adiós, Bolivia. Adiós, Bolivia. Al pie del cerro Luriacani bailemos todos muy alegres. Gracias, gracias, gracias. No te deseo en tu viaje a mí, baila en un rostro y alegría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!